bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les voy a compartir cómo realizar esta puntada o esta que es la misma aquí la aplique en este delicioso pan que yo lo conozco como banderilla no sé ustedes cómo lo conozcan yo creo que es ese tipo de pan déjenme saber en los comentarios si si lo conocen de esta manera o de alguna otra yo creo que este diseño es ese mismo pan pero pues no lo sé lo hice en estos colores ahí tratando de similar pues que es ese pan es este diseño desde el semanario que estoy bordando este es el día martes y pues espero que les guste y vamos a comenzar este es el material que vamos a estar utilizando para realizar la puntada ocupamos dos tonos de hilo yo voy a utilizar estos dos y vamos a ocupar un tercer tono para hacer el delineado yo aquí tengo estos aún no sé cuál es el que se le vaya a ver mejor y en la manzana utilice estos dos colores en la manzana primero trabajé con este color y ahora acá en la en el pan lo vamos a hacer con este color vamos a hacer un relleno en hebra sencilla entonces déjenme en negro la aguja con este color en hebra sencilla vamos a comenzar a fijar la hebra sencilla la mitad del diseño para trabajar primero líneas paradas entonces la ya la tengo acá fijada de este lado voy a alinear y a fijar acá como ya les dije vamos a hacer un relleno así de líneas juntas entonces voy a salir a un ladito fijo acá igual a un ladito y así nos vamos primero por una mitad y después por la otra hasta tener todo relleno aquí ya terminé de rellenar bien así es como me quedó ahora aquí voy a trabajar con este otro tono de hilo y lo voy a hacer en hebra sencilla en la manzana trabajé con este color de hilo y aquí en la manzana yo comencé a trabajar esta puntada de la mitad del diseño hacia abajo y ya después rellené hacia arriba y a mí se me hace que es más fácil trabajar de arriba hacia abajo porque de arriba hacia arriba de aquí hacia arriba es como que se me complicó un poquito realizarla se me hizo más fácil hacia abajo entonces si es como yo la voy a seguir haciendo les doy este consejo ustedes por si lo quieren tomar de que es más fácil pues trabajar así la puntada si comenzamos de arriba hacia abajo y ya después lo hacemos lo que nos queda hacia arriba entonces vamos a fijar la hebra lo más arriba posible de nuestro diseño por ejemplo aquí yo la fijé para que me quede derechita alineada y ya después voy a trabajar esto que ya es un pedacito nada más y no no me voy a tardar tanto en realizar este pedacito que si hubiera hecho la mitad entonces espero haberme explicado y fijamos la hebra yo la fijé por aquí la hebra sencilla ahora vamos a trabajar con grupitos de cinco líneas entonces vamos a levantar cinco líneas y a dejar cinco por debajo cuatro cinco vamos a checar bien que si sean las cinco y seguimos trabajando cuatro tres cuatro cinco esto lo hacemos hasta el final de nuestro diseño dos cuatro cinco y me quedan a mí tres al final jalo la hebra la alineó y la fijo de este lado vamos a salir a un ladito y voy a pasar mi aguja por los mismos lados por las mismas líneas hay que tener cuidado de no dejar alguna línea por ahí o de tomar alguna otra que no sea del grupito que corresponda y vamos a fijar la hebra aquí al ladito vamos a salir a un lado y ahora sí vamos a trabajar un siguiente paso porque si pueden ver vamos a ir trabajando así dos líneas como aquí bueno vamos a pasar por debajo de estas cinco líneas y también vamos a pasar por debajo de la primera línea del siguiente grupito pasamos por encima de tres líneas y por debajo de la última de este grupito y ahora sí por debajo de todas las cinco y acá hacemos lo mismo levantamos la primera dejamos tres y levantamos la última y por debajo de todas las cinco y lo mismo hacemos en el último motivo levantamos la primera dejamos tres y levantamos la última línea y pues todo este motivo en el que no estamos trabajando ahorita pues también vamos a pasar por ahí por debajo jalamos la hebra y la vamos a fijar aquí a un ladito y vamos a salir igual a un lado para pasar por los mismos lados y así igualito lo hacemos y fijamos salimos a un ladito vamos a ir juntando las líneas hacemos el último paso que es de nuevo pasar por todas estas cinco vamos a levantar la que ya está levantada más una más es decir dos de este grupito de las cinco pasamos por encima de uno y por debajo de las últimas dos así ven y como ya venimos pasando por debajo de las cinco lo volvemos a hacer por acá por debajo de dos encima de uno y debajo de las últimas dos y todas las cinco las primeras dos del último grupito pasamos por encima nada más de una línea y aquí me quedan las últimas dos y todas las cinco bueno que no son cinco pero sería del grupito de las cinco jalamos revisamos que estemos bien ya fijé la hebra porque si está bien salimos a un ladito y volvemos a pasar por los mismos lados acomodamos las líneas para revisar bien ahí está está aquí ahí está después esta es la que tengo que pasar encima y ahí está terminamos llegamos al final y fijamos salimos a un ladito y aquí ya trabajamos el primer se forma como a mí se me forma se me figura una pequeña pirámide entonces ya trabajamos en ella volvemos a ahora vamos a trabajar de nuevo pero vamos a trabajar en las cinco líneas que no habíamos trabajado bueno son cinco líneas las que separamos uno dos tres cuatro cinco vamos a pasar ahora por encima de estas cinco y por debajo de las siguientes cinco líneas aquí están dos dos cuatro cinco dos cuatro cinco cinco dos tres cuatro cinco aquí tres cuatro cinco y aquí me quedan tres sí y fijo la hebra aquí ya fijé la hebra y voy a salir a un ladito y voy a pasar por los mismos lados vamos a salir a un ladito y vamos a levantar esta primer línea vamos a dejar tres y levantamos la última y vamos a pasar por debajo de estas cinco líneas y en este otro grupito hacemos lo mismo levantamos la primera dejamos una dos tres y levantamos la última y pasamos por todas estas cinco líneas Levantamos una, dejamos tres y levantamos una y pasamos por debajo de las cinco Y acá también nos toca levantar una Nos tocará dejar tres pero nada más tengo tres entonces ya no tengo que levantar Y voy a fijar la hebra Salgo a un ladito Y voy a pasar por los mismos lados Hacemos el último paso salimos a un ladito Y vamos a pasar por debajo Ay aquí me equivoqué, me equivoqué tantito Tengo que pasar por aquí Ahora sí salgo a un ladito Y tengo que pasar por debajo de la primera y de la segunda línea Y nada más paso por encima de una Por debajo de las otras dos así Pero también tengo que pasar por todas estas cinco Entonces paso por debajo de las cinco Y de acá hacemos lo mismo Por debajo de las primeras dos Por encima de uno Y por debajo de las últimas dos Todas las cinco Luego acá Por debajo de dos Encima de uno Por debajo de las últimas dos Por todas estas cinco Y acá voy a levantar Voy a levantar por las primeras dos También Y aquí tendría que fijar Ya voy a fijar La hebra Y voy a salir a un ladito Y voy a pasar por los mismos lados Y aquí tendría que ir Terminamos este motivo Ahora vamos a hacer de nuevo Como acá Vamos a Pasar por debajo de cinco Por encima de estas cinco Vamos a separar primero Dos, tres, cuatro, cinco Y aquí están estas otras cinco Ahí está Así Entonces sería pasar por debajo de estas Por encima de estas cinco Y así Y jalamos la hebra Y la fijamos Y volveremos a pasar Por el mismo Los mismos lados Y de aquí Ya vamos a trabajar Acá como Este segundo paso ¿Qué sería? Pasar por debajo de estas cinco Y tomamos la primera Y la última De estas De este grupito de cinco Del que estamos trabajando Por debajo de todas estas Levanto una Dejo tres Y levanto una Por debajo de todas estas Levanto una La primera Dejo tres Y levanto la última Y por debajo de todas estas Y fijamos la hebra Y volvemos a pasar Por los mismos lados Ahora Pasamos por debajo de estas cinco Por debajo de las primeras dos Dejo una Y levanto Las últimas dos Por debajo de todas estas cinco Y acá hacemos lo mismo Por Levanto dos Dejo una Y levanto las últimas dos Trabajamos lo mismo En el último motivo Y fijamos Pasamos por los mismos lados Aquí donde están Y de aquí Voy a separar Dos Cuatro Cinco Cuatro Cinco Tres Cuatro Cinco Ahí está Volvemos a hacer igual que aquí Pasar por encima de estas cinco Por Por debajo de estas otras Fijo Tengo que hacer la siguiente Línea Y así vamos a ir repitiendo Ya es fácil de hacerlo Yo creo que de aquí ya Ustedes se pueden ir Entonces nos vemos Ahorita Que terminemos todo esto Para decirles Cómo lo vamos a hacer De aquí hacia arriba Aquí ya terminé Así es como me quedó Ahora les voy a decir Cómo lo voy a hacer En esta parte De arriba Aquí nos toca trabajar En estas líneas Porque acá ya están Trabajadas Entonces Aquí yo nada más Ahorita tengo Cuatro Porque Sí Cuatro Porque La última línea La trabajé De aquí hacia acá Entonces bueno Son cuatro líneas Las que están aquí Vamos A levantar La línea de medio Que viene siendo La número tres Entonces Yo aquí voy a dejar Una Que voy a pasar Por debajo Y voy a pasar Por encima de De una En este otro grupito De cinco Hacemos Lo mismo Dejamos Dos Pasamos por encima De una Dejamos dos Y pasamos Por encima de una Acá nos toca Dejar dos Aquí tengo Nada más Una Entonces Toca pasar Por encima De ella Y Me toca fijar Voy a salir A un ladito Y voy a pasar Mi hebra Por los mismos Lados Y la voy a fijar Esta es Esta primer Vuelta Ahora tenemos Que hacer La siguiente Donde Tenemos Que pasar Por encima De las tres De en medio Es decir Estas tres Una Dos Tres Así Igual acá Vamos a pasar Por las tres Entonces tenemos Que salir En la Primera Uno Dos Tres Pisamos Tres Salimos En la Primera Dejamos Uno Dos Tres Así Salimos En la Primera Y pisamos Las que Siguen Salimos A un ladito Y pasamos La hebra Por los Mismos Lados Y la Fijamos Salimos Salimos A un ladito Y vamos A pasar Ahora Si Por Todo El grupito De las Líneas Por las Cinco Así Y por debajo De estas Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Por debajo De estas Cinco Cinco Y así Y fijamos La hebra Pasamos Por los Mismos Lados Y ya Terminamos Un motivo De estos Ahora Vamos A trabajar Aquí En este En la Línea Número Tres En la De Medio Entonces Nos toca Pasar Por todos Estos Por las Primeras Dos Y pasamos Por encima De la Número Tres La De Medio Pasamos Por debajo De todas Estas Y Igual En este Grupito Que nos Toca Trabajar Salimos Así Por encima De la De Medio La Dejamos Dos Pasamos Por encima De Una Y fijamos Y vamos A pasar La Hebra Por Los Mismos Lados Y a Partir De Aquí Ya Ustedes Le Pueden Regresar Al Video O Puede Ser Que Ya Ustedes Mismas Se Sepan Cómo Va Pero Si Tienen Alguna Duda Se Pueden Regresar A La Segunda Vuelta Estas De Aquí Y Bueno Yo Voy A Terminar Y Ahorita Vuelvo Para Mostrarles Cómo Voy A Delinear Voy A Delinear Con Este Color De Hilo Y Lo Voy A Hacer En Hebra Sencilla Aquí Tengo Ya La Hebra Lista Y Voy A Hacer Esta Línea Nada Más De Aquí Toda La Voy A Hacer La Que Tiene Marcada En El Diseño Estas Otras Líneas No Las Voy A Bordar Nada Más Este Entonces Primero Voy A Hacer Esa Voy A Fijar Por Aquí La Hebra Yo Lo Voy A Hacer Punto Atrás Y Abro Un Poquito Por Aquí Para Ver Donde Tengo Que Sacar La Hebra Y Me Voy A Ir Delineando Así Todo Toda Esta Línea Y También Voy A Delinear El Contorno Entonces Termino Y Bueno Para Mostrarles Cómo Me Quedó Pues Ya Terminé De Delinear Ya Quedó Lista Esta Puntada A 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 GUSTADO Si Fue Así Le Pueden Dar Me Gusta Déjenme Saber En Los Comentarios Que Tal Les Pareció Pueden Compartir Este Vídeo Para Que Más Personas Puedan Realizar Esta Puntada Suscribirse Al Canal Y Activar La Campanita Si Aún No Lo Han Hecho La La Otra Pieza De Pan Voy A Utilizar La Misma Puntada Pero Tal Vaya Cambiar De Color De Hilo De Base Y Pero Será La Misma Puntada Utilizar Este Mismo Para El Siguiente Paso Y El Mismo Del Delineado Nada Más Se Me Antojaría Cambiar El Color De La Base Si Pues Este Ahí Están La Puntada Esperando Que Les Sirva De Ayuda Y Que La Puedan Utilizar En Cualquier Diseño No Necesariamente En Los Mismos Que Yo La Aplique Sino Cualquier Otros Diseños Este Pues Cualquier Este Sugerencia Me Dejan En Los Comentarios Y Nos Vemos En Próximos Videos Aquí Los Espero Hasta Luego Chau 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 Chau